I see the moon, I see the moon, I see the moon Oh when you're looking at the sun ¡Hola coches! ¿Cómo están? El día de hoy estoy super feliz, super emocionada, super bendecida de estar en un video más con ustedes Yo los extrañaba demasiado, demasiado, demasiado Y como ya vieron en el título del video, el día de hoy les voy a enseñar qué es lo que llevo en mi mochila Para este regreso a clases 2018 Así es, absolutamente todo lo que llevo, todo lo que necesito Todo lo que se me hace realmente necesario, que tenemos que llevar en nuestra mochila Y no solo eso, no, no, no Sino que aparte les quiero decir que estoy super, super agradecida con todo su amor, con todo su apoyo De verdad, gracias por ver los videos, por comentar, por darle like, por seguirme en Instagram Tienen una idea de lo feliz que me hacen Y por eso les quiero regalar esta mochila de verdad de todo corazón, con todos los útiles Para que ustedes tengan un increíble regreso a clases Así que no se pierdan este video Quédense hasta el final para saber qué es lo que tienen que hacer para participar en el giveaway Primero que nada tienen que suscribirse y activar la campanita de este canal Para que les lleguen notificaciones de absolutamente todos, todos mis videos sobre el regreso a clases Y no olviden darle muchos, muchos likes a este video, mucho amor, comentarios, todo, 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 todo Y sin más que decir, mejor vamos a comenzar para ver qué es lo que Skarkuchi lleva en su mochila ¡Vámonos! Y bueno, la mochila que compré es esta porque definitivamente es una mochila que yo usaría Se me hace súper extravagante, súper llamativa, súper cool, súper original O sea, se me hace algo que casi nadie, si no es que nadie va a llevar a la escuela O sea, está increíble De verdad, de verdad me encantó muchísimo cuando la vi y dije Esta tiene que ser sí o sí O sí, o sí, o súper sí Ok, no Porque obviamente tenemos que llamar la atención Tenemos que conquistar a ese niño nuevo Lo vamos a conquistar sí o sí Va a ser para nosotras Porque tenemos la mejor mochila, la mejor actitud, la mejor cara, la mejor belleza, la mejor todo Así que, llámame, niño nuevo ¡Oh, no hay niños nuevos guapos! ¡No otra vez, por favor! ¡No otro año! No, pero yo de verdad, esta mochila se me hizo súper, súper padre Así que, bueno, después de contarles esa breve historia sobre la mochila Vamos a abrirla Vamos a ver qué hay dentro de ella Qué es lo que necesitamos para este regreso a clases Lo primero, lo primero, ticket de compra No lo necesitamos Una excelente, bonita e increíble libreta ¡Qué belleza! Tan bella, tan divina, lista para usar Olor de libreta nueva Y esta la verdad es que está súper, súper padre La verdad es que me gusta de este lado Pero me encanta de este lado, por favor Vean qué belleza, no sé si logran apreciarla Tanta belleza, tanta divinidad, tanta increíbilidad Es una libreta de cuadros Porque, bueno, los cuadros siempre hacen falta en la vida Aunque odiemos matemáticas Es una libreta que nos van a pedir sí o sí Por supuesto, también tenemos otras tres libretas Que no son tan padres, pero que son muy necesarias Estas libretas son como que ya más clásicas Más... Bueno, esto siento que no necesitan tanto como que Forrarse y con algo bonito La verdad es que no Siento que con una estampa padre Con una foto de escarcucho en medio Queda increíble, queda perfecta Las voy a dejar aquí mis fotos Para que las descarguen por si quieren Ok, no Pero bueno, compré otra de cuadros también Y por supuesto, dice aquí atrás Redes sociales Para que las pongas sin falta Y para que ese niño nuevo te siga Te busque, te agregue en Instagram, en Twitter La empiezas a poner en directas Empiezas a subir fotos súper padres Te den like Empiezan a hablar por ahí Empiezan a andar Yo nada más digo, es un tip Si quieren, si quieren, si no, pues bueno También no quise que todo fuera tan rosa Así que compré esta libreta azul con rojo Y esta sí es de rayas Porque la verdad es que yo amo más las de rayas Que las de cuadros Siento que me gustan más Las de cuadros como que no sé Me estresan O sea, como que siento que todo está ahí muy pegado Ahí no sé La verdad es que lo mío son las rayitas Más que los cuadros Y bueno, otra de rayas Porque les digo que amo las de rayas Entonces en total tenemos cuatro libretas Yo siento que hay personas que se compran De que mil libretas para cada materia Y sinceramente siento que Número uno no son tan necesarias Porque al final vamos a estar cargando muchísimo Y luego nuestra mochila va a pesar un chorro, un chorro, un chorro Y literal, podemos dividir de que Una libreta de 100 hojas en dos partes Y llevar dos materias en una Y así intentar cargar lo menos posible Intentar hacer nuestra mochila lo más cómoda Lo más liviana Lo más toda Entonces tip Ahorrense espacio Y no lleven tantas libretas Y tampoco libretas tan grandes Porque esto va a hacer que pesen mucho más Y que pues carguemos más ¿Verdad? Entonces no queremos eso para nada Lo siguiente que compré son estos lápices La verdad es que desde que los vi Me encantaron Como pudieron ver en el video De compras de útiles escolares Se me hacen súper súper cool Que sean de colores Se me hacen súper divertidos Súper bonitos Súper llamativos Aparte que siento que los lápices Todo el tiempo se están perdiendo Así que un tip que les puedo dar Es que no lleven todos los lápices Al primer día de escuela O sea Lleven dos Y guarden los demás Para que cuando se les pierdan Lleguen a su casa Y tengan De repuesto O no sé O sea no lleven todos Porque si se les pierde el estuche Pues van a perder todos Pero si dejan guardados en su casa Pues no se les van a perder todos Y ya saben ¿no? Pero sí Se me hacen súper bonitos Y aparte tienen un borrador Súper beauty rosa Entonces eso está Aún más increíble También tenemos por supuesto Algo que no puede faltar Este increíble estuche Que no sé si lo ven Pero aquí con la luz Dice simple and Simple 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 and easy Simple and easy Simple and easy No sé cómo se diga Pero si dice simple and easy Creo que así se pronuncia Pero la verdad es que está súper padre No sé si en la cámara Lo logren ver Creo que solo es como para el ojo humano Pero está súper padre Tiene aquí unas Unas palabras Como que reflejan más luz Entonces me gusta mucho Está muy cool Está súper grande Súper espacioso Para poner colores Plumas Lápices Borradores Sacapuntas Es igual a la mochila Como que es compañera de la mochila Entonces por eso lo compré Porque dije Va perfecto con ella Lo tengo que llevar Tiene que ser de nosotros Así que agarré Este increíble estuche Obviamente no puede faltar En nuestra mochila Un increíble sacapuntas De conejito Porque todos necesitamos Un sacapuntas De conejito Si no todos Lo necesitamos Este porque Te aburre Si lo necesitamos O Si no Algo que tampoco Nos puede faltar Son los marcatextos Y me encantó Que conseguí Estos marcatextos De todos los colores Todos los colores Que se pueden imaginar Ok no son todos los colores Que se pueden imaginar Pero olviden Ese más chiste Pero si trae varios colores Por si no les gusta El rosa Entonces pueden usar El azul El morado El naranja El verde El color que ustedes Quieran y decidan Me encantaron Se me hacen súper Súper prácticos Y súper bonitos No sé por qué Los plumones Como que es una de las partes Que más me emociona Que más me gusta Que más me encanta También elegí Esta cinta correctora Que de verdad Me encanta O sea como que Más que ayudarme A perfeccionar algún error Siento que se me hace Súper divertido Utilizarlo Sinceramente Yo me gastaba Este corrector Haciendo nada O sea que nada más Pasándolo por ahí Tenido así que Más que para corregir Algún error Lo vamos a usar Para divertirnos Y ahora sí Los correctores Que de verdad Utilizaremos Y son esos De lapicito Que nada más Los pones ahí Encima de tu letra De tu error Y Cambiamos Tampoco pueden faltar Los colores Para decorar Nuestro trabajo La verdad es que yo soy Un poquito coda Y siento que no es tan necesario Bueno dependiendo De lo que vayamos a estudiar Pero siento que siempre Los colores como básicos Y también si se pueden dar cuenta Las libretas como básicas Siempre nos salvan Y nos sacan del apuro Sinceramente yo odio Gastar en cosas Que tal vez no tienen mucho sentido Y bueno Siento que los colores Pues no son tan importantes Realmente los utilizamos Para decorar Que para rellenar Alguna cosita o así Entonces La verdad es que Elegí estos económicos Porque se me hacen muy buenos Se me hacen duraderos Se me hacen fiables Y sobre todo Baratos Así que yo les recomiendo Colores baratos Libretas baratas Cosas no tan caras Porque al final No es algo tan indispensable Y bueno Si sus papás Les compran los útiles Recuerden que ellos Se ganan el dinero Con muchísimo trabajo Con muchísimo esfuerzo Quieren comprarle a ustedes Lo mejor A ustedes algo nuevo Así que creo que Nuestra parte Es elegir cosas baratas Cosas que no sean tan caras Cosas que nos van a funcionar Si sea lo más caro O lo más barato Entonces Sean conscientes Eso es algo que les quiero decir Y pedir en este video Por favor Sean conscientes con sus papás Así que bueno Estos colores Que son Pues buenos Bonitos Y baratos También compré Esta tijera Que obviamente Es para cortarle el cabello A la niña que nos cae mal A la niña que nos piense O tenga pensado Hacernos alguna maldad A la niña que no nos quiera hablar A la niña que no quiera ser nuestra amiga Le cortamos las puntas del cabello Y el problema resuelto Ok no No lo hagan No lo intenten en casa No lo intenten en la escuela También compré Estos borradores Que como pueden ver No son los más caros De hecho creo que son Uno de los más económicos Pero pues los borradores Los vamos a usar Para acabarnoslo Para borrar Todos nuestros errores Entonces siento que Realmente no vale mucho la pena Comprar algo súper caro Entonces Pues borradores básicos Que sirvan para lo que sirven Y pues ya verdad Y también compré Este pegamento Que a mi me gusta mucho Como les dije en el video anterior Me gusta porque los de barrita No es como que te manchas las manos Son muy fáciles de usar Realmente los pones Donde tienen que ir Los aplicas Problema resuelto Te resuelven la vida Te ayudan un chorro No te manchas Son súper prácticos Súper no sé Me encantan Me encantan Me encantan Algo que también compré Y a mi me encanta usar O más que me encante usar Me ayuda muchísimo Son estos post-it Porque de verdad Nos ayudan un chorro Un chorro Un chorro A recordarnos la tarea A recordarnos Si mañana tenemos que llevar algo A recordarnos Si mañana tenemos que ir de tal uniforme O sea como que Estas cositas No las pegas en tu libreta Las pegas en tu estuche Las pegas en tu mochila Y te van a recordar Si mañana tienes tarea de español De matemáticas Si tienes que llevar algún trabajo Si tienes que ir a la papelería A comprar algo Si tienes que ir mañana De tal uniforme Siento que son súper súper útiles Para que las cosas No se nos olviden Así que de verdad Les recomiendo que tengan Unos de estos Porque neta ayudan O sea prácticamente Por esto Pasas las clases Pasas la escuela Por esto te gradúas Porque te recuerdan las cosas Porque no hacen que tu mente Esté pensando en el Twitter En el Instagram En el Facebook Y bueno como vieron Compré demasiado De que pegamento Tijeras Borradores Colores Plumones Y sé que no les va a entrar Todo en un solo estuche Así que Scarkucci piensa Scarkucci tiene cerebro Scarkucci lo utiliza Para razonar Y por eso compré Otro estuche Para que no se vayan a decir Scarkucci no me entraron las cosas De verdad Eres un inconsciente Compras demasiadas cosas Y no compras otro estuche Por eso compré Otro estuche Para ustedes Y este es un poquito Más como que Ya saben Para los colores O para cosas como Pues como más Ahí Que ocupa más espacio Vaya Vaya pues No es que ya no sepa Qué decir Y pues prácticamente Esto es todo lo que Hay en mi mochila Bueno yo extra Llevo de que un poquito De maquillaje Obviamente no llevo De que un labial Si acaso solo llevo Un polvito Eh Si creo que es lo único Que yo llevaría Este Adicional en mi mochila Se da un gel antibacterial Eh Realmente creo que Que es lo que necesitamos Tampoco saben exceder Y lleven de que Pinta uñas Para despintarnos las uñas Labial Rímel O sea no La plancha de cabello Casi casi Pues no verdad Ya les dije que hay que intentar Cargar lo menos posible Vamos a la escuela A estudiar A poner atención A aprender Así que no lleven cosas Que los pueden distraer Como una cinta de corrector ¿No? Y pues nuestra hermosa E increíble mochila Que la verdad A mi me encantó Vean Está nuevecita Para que no digan Es que ya la usaste No aquí está Miren con todo y precio Que voy a tapar Aquí está con etiqueta Absolutamente Todo, todo, todo Lo que les acabo de enseñar Es nuevo Y es para regalarle A ustedes Y ahora si ya llegamos A la mejor parte del video Si quieren ganarse Todo esto que les acabo de mostrar Es super, super fácil De verdad Créanme que está regalado Ganárselo Lo único que tienen que hacer Es estar suscritos A este canal Así que si aún no estás suscrito Y estás viendo este video Suscríbete Y activa la campanita Es muy importante Que tengas la campanita Activada Así que hazlo con calma Suscríbete Y activa la campanita Y también debes Escribirme aquí en los comentarios Por qué te gustaría ganar Esta mochila Y estos útiles escolares Además de que debes Ponerme tu país Tu ciudad Y tu edad Así que ponlo aquí En los comentarios Y como último paso Lo único que tienes que hacer Es ir y seguirme en Instagram Es super importante Que me sigas en Instagram Por aquí yo estaba apareciendo Para que vayas Me sigas Y realmente son esos pasos Suscribirte Tener la campanita activada Poner en los comentarios Lo que ya mencioné Y seguirme en Instagram Así que Después de que cumplas Esos prácticamente Tres pasos Ya estarás participando En el giveaway Y anunciaré Al ganador O ganadora En uno de mis próximos videos Para que estén muy atentos A todo lo que voy a estar Poniendo en Instagram Porque por ahí Igual voy a estar dando pistas De cuando anunciaré Al ganador O ganadora Creo que no lo he mencionado Pero obviamente El giveaway Es internacional Así que no te preocupes Si eres de otro país De una ciudad muy lejana Porque yo voy a hacer el envío A cualquier ciudad De donde me estés viendo A cualquier parte del mundo Así que por eso No te preocupes Tú solo participa Que yo me encargo De lo demás Y de verdad Quiero que sepan Que este giveaway Lo estoy haciendo Por todo Todo lo que ustedes hacen Por mí Quiero darles Este pequeño detalle De agradecimiento Que me encantaría Poder regalarle A cada uno de ustedes Pero les prometo Que voy a hacer Muchos, muchos más YoWays Para que puedan Seguir participando Para que podamos Seguir uniéndonos Y creciendo como familia En verdad Estoy muy, muy agradecida Ay, no me di verdad Que casi Me dan ganas de llorar No sé Me pongo muy nerviosa Porque estoy muy, muy agradecida Por todo el amor Por todo el apoyo Que me dan Por ver mis videos Por suscribirse Por seguirme En serio Muchas, muchas gracias Y antes de irme Quiero elegir Tres personitas Al azar Que comentaron En mi última foto De Instagram Porque como saben Siempre los estoy leyendo Y estoy viendo Todo el apoyo Que me dan por ahí Para mandarle saluditos Así que esta vez Voy a mandarle Muchos saludos A Alondra Guión bajo Zama A mi hermosa y querida Jackie Cuchi Te mando un besote Y a mi querido y hermoso Guión bajo Toto Hernández De verdad Muchas gracias Por todo el amor Por todo el apoyo Si tú quieres que te mande También saluditos En el próximo video Solo estate ahí Muy pendiente Por Instagram Que siempre, siempre Les estoy mandando saludos De verdad Muchas gracias Por todo lo que hacen por mi Los amo No se olviden Darle muchos likes A este video Compartirlo Para que más personas Se unan y participen Síganme en todas Mis redes sociales Que van a estar apareciendo Por aquí Denle muchos likes Suscríbanse A todas esas cosas Y pues bueno Ya mejor ya me voy Ya me callo Y ahora sí Yo los veo Hasta el próximo video Y que Diosito Me los bendiga Adiós No se olviden